¿Qué tal amigos en todo el país? Bienvenidos a Mesa de Análisis Política y Actualidad. Los saluda Alberto Franco. Hoy nos acompaña en el estudio el economista Carlos Baca, destacado ex docente de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y un experto conocedor de los tratados y convenios bilaterales que tiene el Ecuador con otros países, en general sobre comercio exterior. Con él vamos a conversar precisamente sobre esta área y el beneficio o superjuicio para nuestro país desde los diferentes puntos de vista. Economista, bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias. Antes de iniciar nuestra conversación, lo invito a que revisemos una nota en torno al tema de hoy, preparado desde nuestro departamento de producción. El principal desafío comercial del Ecuador es promoverlo en el extranjero. En ello se basan los diferentes acuerdos y tratados comerciales vigentes que tiene el país con diferentes estados alrededor del mundo. Lo que se intenta es proteger y promover los intereses del Ecuador en el contexto internacional. Por ello el gobierno tiene como meta atraer la inversión extranjera, el fortalecimiento de las relaciones comerciales, el fomento del turismo y la inserción estratégica internacional. Algunos de los acuerdos comerciales vigentes en el Ecuador son los siguientes. Unión aduanera, donde se permite la libre distribución de mercaderías y un arancel común. Comunidad andina de naciones, donde el objetivo es alcanzar el desarrollo de los países que lo integran. Para la atracción de inversiones, Ecuador ha analizado la aplicación de un plan que contempla la identificación de proyectos, modelos de gestión atractivos para la inversión privada, mapeo de potenciales socios y la construcción de un ambiente de negocios amigable. El comercio permite impulsar a las pequeñas y medianas empresas, abrir un mayor mercado a la economía popular y solidaria, generar un importante número de empleos y mejores condiciones de acceso al mercado. Nuevamente gracias, Carlos. Por favor. Claro que sí. Nuevamente gracias por estar con nosotros. Y para entrar en nuestro tema, realmente, quisiera que usted nos haga una breve visión o un breve repaso de la condición en la que está el comercio exterior en este momento, luego de que se ha hablado o se ha planteado la posibilidad de una apertura en cuanto a las posibilidades de cambio de las condiciones en las que se venía realizando tanto la importación cuanto la exportación de bienes. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Yo considero que el sistema de comercio exterior ecuatoriano está atravesando un momento dentro de una coyuntura mundial mejor que en otros años anteriores. Es decir, si por un lado contemplamos el hecho de que el dólar empieza un proceso, tuvo procesos de vaivenes, de apreciación, de apreciación, en un momento dado considerando que esa moneda dura podía en un país dolarizado generar factores de competitividad, no nos fueron en un momento dado algo que realmente fue positivo para nuestra economía. Hoy en día, en un nuevo contexto, de hecho ya está en marcha el acuerdo con la Unión Europea, en un nuevo gobierno, por decirlo así, con autoridades económicas que demuestran mayor apertura de cara hacia generar espacios de negociación con otros gobiernos, considero que hay una posición más favorable. Si consideramos ciertas cifras, justamente de enero a diciembre vemos que, perdón, de enero a mayo, que son las estadísticas que contamos actualmente, podemos observar que estamos en niveles cercanos a 6.1 mil millones de dólares. Es decir, estamos recuperando lo que hace dos años a estas alturas nosotros teníamos en exportaciones. Lo cual demuestra que hay un signo de recuperación. Ya, ¿en cuánto exportaciones se refiere? En cuanto a exportaciones. En cuanto a importaciones, recordemos que pasamos por un proceso de salvaguardas que también limitaron la provisión de importaciones. Pero ahí hay que tener cierto cuidado porque cuando reducimos el nivel de importaciones también podemos estar sacrificando materias primas y bienes de capital. Lo cual en su defecto también puede generar una para, una ralentización de la economía ecuatoriana. Por lo tanto, el juego del comercio exterior es un juego de dos vías. Nosotros necesitamos vender más, necesitamos continuar importando. Y en esa vía hoy en día estamos enfrentando un déficit comercial. Lo cual no significa que las condiciones sean las más inapropiadas, pero estamos en un contexto nuevo. Durante todo el gobierno del presidente Correa se mantuvo el criterio de que las importaciones no eran lo ideal para el país y que había que de alguna manera pararlas, ralentizarlas y hasta evitarlas. Exacto. ¿Hasta qué punto es eso cierto? Bueno, es un tema complejo porque definitivamente un país, como lo he indicado, un país dolarizado tiene que cuidar hasta el último centavo que entre y que sale de su economía. Y las exportaciones, en este caso las exportaciones no petroleras, precisamente la fuga de dólares se puede dar por el proceso de importación. Pero ¿por qué es delicado? Precisamente porque en este proceso pagan justos por pecadores, porque no se trata solamente de que son los bienes de consumo los que se reducen en un momento dado. Puedes decir, la industria local puede reemplazar estos productos extranjeros, es relativo. Pero por otro lado también la industria necesita maquinaria. Y esa maquinaria, si cuenta con aranceles altos, si se le aplica a su vez salvaguarda en un momento dado, lo que va a redundar es en una falta de competitividad de la propia industria local. ¿Qué pasa con el industrial exportador o con el que necesita una materia prima para a su vez procesarla y exportarla? En un momento dado puede verse limitado también de la provisión de esta materia prima. Entonces, es un tema de un balance, tiene que haber un balance sano. Yo considero que en su momento fue una medida emergente, pero una medida que en su momento tenía que también regularse. El manejo de los ítems que se regulen o que se controlen para su importación está pues en manos del COMEXI. Del COMEX. En esa circunstancia, el COMEX, ¿hasta qué punto está realmente embebido del conocimiento técnico para saber regular cuáles son los productos terminados que hay que regular en su ingreso? Bueno, el COMEXI tiene dos niveles, un COMEX técnico formado por distintas instancias donde tienes aquellos que son instituciones públicas vinculadas hacia el proceso productivo y hacia la exportación, pero también hay que ver, hay que notar que el COMEX también está formado por instituciones públicas reguladoras económicas, SREI, Ministerio de Finanzas Públicas, entre otras. Lo cual en un momento dado es una suerte de tensión entre abro la llave, permito que ingrese o en su defecto necesito regular la economía de tal manera que esto no afecte los indicadores macroeconómicos. Por lo tanto, el COMEXI, yo puedo decir, es una instancia técnica que después se eleva a un nivel de decisión, pero como aspecto positivo dentro de esta nueva coyuntura puedo notar que ya en el COMEX, por ejemplo, se han sumado otras instituciones públicas que antes no estaban. Antes el Ministerio de Relaciones Exteriores no formaba parte del COMEX, el naciente Ministerio de Acuacultura tampoco. Por lo tanto, no se tenía una visión mucho más integral de la economía para entender que no solamente el COMEX tenía que ser el defensor del comercio en términos de que no ingrese mayor mercadería o mayores importaciones. Hoy en día se trata de buscar un equilibrio distinto. Ahora, si notamos o vemos de que la protección al producto terminado, a la fabricación del producto terminado en el Ecuador, que sería el fin último de la prohibición del ingreso o de las regulaciones u obstáculos para arancelarios para evitar los ingresos, deberían de partir del hecho de que el Ecuador se encuentra en capacidad de producción de esos, perdón la redundancia, de esos productos. ¿El Ecuador está en capacidad de poder reemplazar las importaciones? Yo creo que en este aspecto tiene que haber una revisión técnica exhaustiva, porque en ciertos sectores evidentemente ha habido un desarrollo de creación de componente local, pero en otros casos han habido una serie de aventuras, por llamarlo de esa forma, Ecuador ensamblando celulares, por ejemplo. En un momento dado se buscaba la forma de regular la importación para favorecer una industria local. Ahí nos enfrentamos, nos estamos frente a falsas industrias, donde realmente no somos competitivos. En sí, o sea, hay un, el que el Ecuador esté en capacidad de reemplazar las importaciones dependerá mucho del grado de desarrollo, pero esto tienen que ser medidas temporales porque tú no puedes estar de alguna u otra forma subsidiando a un sector que no está demostrando ser lo suficientemente eficiente en aras de sacrificar a otros. Por lo tanto, como te indicaba, el comercio exterior tiene que ser un balance sano y honestamente, particularmente considero que el Ecuador debe estar enfocado hacia una actitud mucho más proactiva, hacia una promoción efectiva e incrementar nuestras exportaciones, porque en la medida que nosotros incrementamos nuestras exportaciones, las importaciones a su vez serán un complemento del desarrollo, serán parte de ese equilibrio sano para una economía. El Ecuador ha privilegiado normalmente la exportación de commodities. ¿Hasta qué punto el variar o el darle un valor agregado a esos commodities o incorporar productos industriales ya finales le beneficiaría al Ecuador desde los dos puntos de vista, desde la fabricación interna y, lógicamente, desde la colocación de productos en el exterior, que va a permitir el ingreso de dólares? Bueno, en nuestra economía, el patrón productivo de nuestras exportaciones sigue siendo primario. Cerca del 65% de nuestras exportaciones siguen siendo primarias. En el Ecuador, si tomamos los libros de historia económica, en los últimos 10, 20 años seguimos produciendo lo mismo. Banano, cacao, camarones, pesca, flores. Entonces, entre banano y camarón tenemos cerca del 50% de las exportaciones no petroleras. Y de ahí en adelante hay la suma de unos nuevos productos y nuevos actores que se van sumando. El Ecuador debe caminar hacia un proceso de generación de valor agregado, pero por una respuesta muy simple, porque el Ecuador, si bien es el principal productor de banano, o tiene un camarón excepcional, o tiene unas flores espectaculares, nosotros somos tomadores de precios internacionales. Precisamente porque los commodities no responden, en este caso, a una lógica de mercado en la cual el productor ecuatoriano, el producto del banano, por dar un ejemplo concreto, puede fijar precios a nivel internacional. No lo puede hacer. Al generar un valor agregado, tú ya vas sumando al producto otras características de valor de demanda que te van a permitir generar un precio mucho mayor y transferir esos precios a la cadena. Por lo tanto, yo considero que la generación de valor es un camino al cual el Ecuador tiene que transitar. Pero antes hay un camino intermedio. El Ecuador tiene que también ser altamente productivo. Y tiene que, en su momento, para poder llegar a esa generación de valores, tiene que incorporar tecnología. Y esa tecnología, necesariamente, tenemos que traerla e importarla. Por eso, un poco en función de los acuerdos comerciales, he reflexionado y una de las conclusiones a las que llego es que no hay un acuerdo malo en sí. Evidentemente, hay procesos de negociación en los cuales tú tienes que precautelar sensibilidades locales, productivas locales, industrias nacientes a las cuales tú tienes que generar oportunidades, inyectarle también la mayor cantidad de incentivos para que puedan desarrollarse. Pero también, evidentemente, si nosotros tenemos una visión hacia la exportación, las importaciones tienen que ser un complemento de desarrollo. Te doy un ejemplo. La industria de maquinaria italiana, por dar cualquier ejemplo, es una industria especializada en tecnológica para el desarrollo productivo de agroindustria, que principalmente se enfoca en MIPIMES. Entonces, nosotros debemos ser capaces de generar las condiciones de que esa maquinaria venga al Ecuador. No podemos poner cortapisas ni trabas. Por lo tanto, los acuerdos no son malos en sí mismos. Es estar preparado en un momento dado para poder responder a los retos que ese tratado supone. Interesante lo que nos ha expuesto. Vamos a hacer una primera pausa en mesa de análisis política de actualidad. Regresamos en breve para continuar conversando con nuestro invitado. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Estamos analizando los diversos acuerdos bilaterales que podría tener el Ecuador y el resultado del comercio exterior de nuestro país. Con el economista Carlos Baca, antiguo docente de nuestra universidad. Carlos, en 1928 o 30 por ahí, a raíz de la gran depresión en donde se manejó en los Estados Unidos el concepto de prohibición de importaciones para beneficiar la industria local, se produjo la apertura indiscriminada de los Estados Unidos, como que se fueron al otro extremo. Y eso parece que en un momento dado le dio más resultado que el control de las importaciones. ¿Qué pasó ahí? Eso es muy interesante lo que comentas. Evidentemente, muchas veces cuando se habla de acuerdos bilaterales o de que en procesos de liberación económica los países tienen que tener una apertura y tienen que tener una posición abierta hacia las exportaciones e importaciones, nos olvidamos que precisamente fueron países que hoy en día fueron grandes potencias las que cuidaron la economía al extremo en un momento dado para tratar de fortalecer su industria local y a su vez tener una posición dominante años después. Pero eso también responde a una lógica porque hacemos el paralelismo y decimos ¿qué puede hacer el Ecuador? Cuando observamos eso o estas economías... Te me levantaste en la pregunta. Exacto. Estas economías que cerraron, por decirlo así, fronteras y que desarrollaron son economías con un mercado local muy grande. Son economías de poblaciones infinitamente mucho mayores a la ecuatoriana. 150, 200 millones de consumidores. 150, 200 millones de consumidores natos. Poder adquisitivo superior. Con un poder adquisitivo mayor. Entonces ese proceso nos lleva a pensar en un momento dado cuál es la respuesta que puede dar Ecuador. Y ahí precisamente hay un factor que yo creo que todos estamos de acuerdo en el Ecuador. Sostener la dolarización. Aquí me asalta otra pregunta antes de meternos en el tema de dolarización. ¿Qué pasó con el gran país? Olvidémonos de la alianza política. Vamos a la alianza económica. ¿Qué pasó con el gran país? El acuerdo de Cartagena-CAN o Comunidad Andina. ¿Qué pasó? ¿Por qué no funcionó si ese era, debía haber sido nuestro norte? Sí, en efecto debió haber sido nuestro norte y de forma natural. Hoy en día hay un fenómeno interesante. El Ecuador exporta a sus socios dentro de la CAN productos de mejor valor agregado. Y principalmente mis pymes. Es decir, semi-industrializados se convierten en una suerte de mercado natural. Pero pasa también otro factor. En el resto de productos somos competidores. O sea, tenemos básicamente la misma producción en un momento dado y las relaciones comerciales entre estos países no han sido del todo favorables. Es decir, no hemos entrado de lleno los países a desarrollar este bloque común y a generar una economía de mayor escala. Entonces, por lo tanto, no... Había muchas expectativas, pero en la práctica no ha habido el desarrollo que estaba llamado a hacer. ¿Qué impidió que se desarrolle formalmente ese acuerdo de Cartagena? Pueden haber varios factores. Yo creo que en un momento dado, voluntad política. ¿De cada uno de los integrantes? De cada uno de los integrantes. Considero que también las asimetrías de las economías en un momento dado también inciden. ¿Hay muchas diferencias económicas? ¿Usted considera que hay muchas diferencias en poder económico entre los diferentes países que en un momento dado formamos el acuerdo? Yo creo que tuvimos distintos niveles de desarrollo en su momento y distintas políticas comerciales internas. Porque no nos olvidemos que en un momento dado llegar a acuerdos comerciales con otros países implica también alineación de políticas. Entonces, tienes a un bloque de la Unión Europea con 28 países que manejan una política comercial. ¿Y esa no era la idea en el acuerdo de Cartagena? Era la idea. En la práctica... ¿Qué pasó? No sabría decirte la ciencia cierta, pero sí te puedo decir que no se mantuvo esa homogeneidad de criterios en un momento dado. Entonces, Ecuador, con su capacidad productiva, con sus productos, con sus industrias, definitivamente tuvo que buscar otro camino. Y el acuerdo de Cartagena no resultó, digamos, el camino natural de sus exportaciones. Aparte también apuntamos a mercados parecidos, ¿no? Te topas con una Colombia que también produce banano, también estamos en café, también en cacao. Últimamente Perú también está generando una fuerte inversión en agricultura y agroindustria. Entonces, es llegar a acuerdos con tus competidores natos. No sé qué tanto en la práctica resulte. Ahora, partiendo de ese mismo hecho, Colombia, Ecuador, Perú y creo que Chile también, tienen acuerdo con la Unión Europea. Es el mismo mercado para los mismos productos. ¿Cómo vamos a competir? Muchas veces, y yo creo que esa fue la reflexión que llegó el gobierno anterior, Es un tema de pragmatismo puro, en un momento dado. Ecuador, si no llegaba al acuerdo con la Unión Europea, definitivamente era perder cerca de un 30% de la participación de las exportaciones ecuatorianas. Ya. Con industrias o sectores exportadores que tenían ya una posición de largos años allá. ¿Qué significa el no haber firmado, si no hubiésemos firmado el acuerdo comercial? Definitivamente era que esa porción del pastel se la iban a repartir estos países que me mencionan. Ya. En un momento dado. Por lo tanto, lejos de ser una ventaja, era supervivencia. Por lo tanto, considero que en su momento la decisión fue una decisión bien tomada, tardía, pero al final de cuentas bien tomada, porque ya los otros países tuvieron mayor experiencia de vivir un acuerdo comercial. Hoy se habla, por ejemplo, de Estados Unidos, evidentemente, ¿no? Y se habla y se discute mucho ahora precisamente porque estamos a las vísperas, a diciembre nuevamente puede cerrarse la llave por el lado del sistema de preferencias arancelarias, el SGP con Estados Unidos. Entonces, si Ecuador no llega a renovar, es decir, Ecuador no lo renueva, lo aprueba directamente el Congreso norteamericano, pero no hay que olvidar que somos uno de 131 países que están bajo ese tipo de preferencias. Y año a año lo que estamos nuevamente es negociando, lobby para tratar de que se renueve. Entonces, ¿cuál es el sentir del sector exportador? El sentir del sector exportador es previsibilidad, es decir, a través del marco de los acuerdos nosotros podemos decir los siguientes años las reglas de juego son estas y no podemos estar sujetos a aspectos coyunturales. Entonces, al final del día, el hecho de que por qué otros países han incurrido en más acuerdos comerciales es precisamente para poder establecer reglas de juego claras en torno a cómo va a desarrollar su sector exportador y cómo también va a proteger su industria local. Eso significaría poder tener reglas claras para los próximos 5 días, 15, 20 años. Exacto. En donde tú puedes programar una inversión a muy largo plazo. Totalmente. En cambio, teniendo como tenemos actualmente el SGP, es solamente un año. Claro, solamente un año. En este marco, ¿qué papel juega el convenio creo que se hizo con China? Bueno, yo creo que el tema chino es un tema que hay que verlo desde varias aristas, evidentemente. Nosotros tenemos un déficit comercial inmenso con China, lo cual en un momento dado yo creo que esas asimetrías hay que llegar a regularlas, hay que llegar en un momento dado a poder generar o mayor inversión, ¿por qué no? A mayor inversión dentro del país o en su defecto poder canalizar más exportaciones hacia allá. Por lo tanto, no hay que temer al expandir fronteras en nuestras exportaciones. Yo considero que hay mercados que son nuestros mercados naturales que definitivamente tenemos que atenderlos, pero hay otros mercados a los cuales nosotros tenemos que hacer una tarea y prepararnos para ello. Porque si no lo hacemos nosotros, lo está haciendo la competencia. China demanda profundamente lo que son productos alimenticios. China, lo interesante de países como China, y hoy en día tienes Indonesia, Malasia, toda esa parte de Asia que nosotros no contemplamos o no lo tenemos en nuestro radar comercial con un énfasis mucho más profundo, son países que hoy en día han elevado su nivel de renta. Y son países de renta media, son países con nuevos ricos. Cada día hay nuevos ricos en estos países, por lo tanto con un poder adquisitivo mayor. Por lo tanto, yo considero que es un camino al cual nosotros como país debemos prepararnos. Nuestra industria y nuestro sector exportador tiene que prepararse constantemente para poder llegar a esos mercados. Y eso no llega de la noche a la mañana, pero tiene que ir el sector privado, el gobierno, una idea clara, una política comercial clara, la que nos lleve precisamente hacia expandir fronteras, abrir mercados. Dentro de estos convenios de comercio, ¿qué es más conveniente, manejar convenios bilaterales o multilaterales? Responde a ciertas lógicas. En su momento se hablaba que el Mercosur, que el Ecuador podría adherirse en un momento dado, que era una alternativa y había ciertas discrepancias porque precisamente cuando te acoges a un bloque tienes que negociar en función de los intereses del bloque. Del bloque, claro. Entonces, cuando tú negocias bilateral, de forma bilateral, tienes una capacidad de identificar dónde es sensible para ti, porque acordémonos que es un tema de doble vía en un momento dado. Yo tengo interés, la contraparte del país tiene sus intereses y nos observan como un mercado interesante o no. Por lo tanto, en un momento dado tiene que ser ese equilibrio de forma bilateral la que nos pueda llevar a generar un acuerdo que se condicione a nuestras realidades económicas. Ahora, hablando de esas conveniencias de los acuerdos bilaterales o multilaterales, ¿hasta qué punto el Ecuador fue considerado un punto interesante para la Unión Europea? ¿Como comprador o como proveedor? Yo diría que las dos opciones en un momento dado. ¿Combinaron? Combinaron. Combinaron. ¿Por qué? Porque evidentemente un país en vías de desarrollo, un país que empieza a caminar hacia un proceso de transformación productiva, hacia una especialización de sus patrones de producción en sus sectores exportadores o en sus industrias, va a ser un sector demandante de tecnología. Precisamente lo que hablábamos anteriormente. ¿A nosotros qué nos interesa? Nos interesa comprar la maquinaria de última tecnología que haga que nuestra producción sea mucho más competitiva, elevar nuestros estándares de productividad. ¿Y a nosotros qué nos interesa por la otra vía? Nos interesa... Mejorar nuestra calidad de exportación. Mantenernos en el mercado. Primero mantenernos en el mercado. Luego viene el reto de lograr que ese posicionamiento de la marca ecuatoriana permita que ingresen otros productos. Recuerdo un ejemplo, el caso chileno, por decir algo. El caso chileno que firmó hace muchísimo, fue uno de los primeros que firmó un tratado comercial con Corea del Sur. Los chilenos en su estrategia comercial con Corea arrancaron con el tema de las frutas. Ya. Ya. Y con el tema... No, perdón. Perdón. Con el vino. Arrancaron con el vino. Entonces llegó una promoción fuerte al mercado coreano del vino chileno. El vino chileno. Porque existe la costumbre de cuando uno visita en Corea a las familias, cuando recibes una invitación de una familia, tú llevas tu botella de vino. Pero acto seguido, los exportadores chilenos vieron la oportunidad de que no solamente implantar la moda del vino chileno a la hora de llegar a la casa que te invitó, sino también frutas chilenas. Y atrás de eso empezaron a llegar otros y otros productos. ¿Qué te quiero decir con esto? Que los acuerdos comerciales pueden ser una oportunidad de ser el primer vagón. Tú vas con tu producto estrella, pero una vez que ya estás en ese mercado, empiezas a fortalecer la imagen de un país y empiezan los siguientes vagones que son los otros productos. Que van al arrastre. Que van al arrastre. Es momento de hacer una nueva pausa en mesa de análisis. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales. Nuestra página de Facebook es UCSGTV y en Twitter digite UCSG.TV. Volvemos inmediatamente. Estamos de regreso en mesa de análisis política de actualidad. Estamos con el economista Carlos Baca, experto en comercio exterior. Bueno, continuamos. Economista. Colombia acaba de firmar el tratado de paz con sus dos grandes adversarios. Las FARC y el ELN. Colombia es un país que ha estado en guerra 50 años, casi 60. ¿Qué va a pasar ahora que Colombia tiene paz? ¿Nos va a pasar por encima como tractor? ¿O quizás haya otro derrotero para toda esa potencialidad? Yo creo que Colombia es un excelente ejemplo de una institucionalidad de mediano y largo plazo en materia de inversiones y de comercio exterior. Yo considero que, por darte un ejemplo, cuando hemos analizado las inversiones o la atracción de inversiones en un país, vemos que en Colombia el año pasado hubo, hubo inversiones de su socio comercial que es Estados Unidos de cerca de 14 mil millones de dólares. En Ecuador hubo 700 millones de dólares. Aquí me asalta una pregunta. Si Colombia, que ha estado en guerra durante 60 años, tiene un nivel de inversiones anuales de diferentes frentes sobre el orden de los 10, 12, 14, 15 mil, 20 mil millones de dólares, teniendo el peligro de que alguna de las guerrillas logre capturar el país, especialmente en los momentos en que las guerrillas fueron muy fuertes, y tuvieron inversiones. ¿Por qué el Ecuador, que nunca tuvo ese nivel de guerrilla, aparte de unos tres o cuatro gritos destemplados por ahí, pero nunca logró, nunca logró tener ni siquiera 1.500 millones de dólares anuales de inversión? ¿Por qué? Sí, hagamos ciertos paralelismos. Como te mencionaba, Colombia, y de alguna u otra forma en Ecuador se hicieron avances, pero en Colombia definitivamente se avanzó mucho más rápido, en mantenimiento de políticas de mediano y largo plazo. Tú sabes que en economía el factor de previsibilidad es uno de los factores más importantes a la hora de generar inversiones. Cuando tú atraes inversiones del extranjero, no solamente estás pensando en el mercado local, sino a partir de ahí la capacidad que tienen las instituciones del país, el entorno del país, los aspectos legales que rodean decisiones de inversión importante fuera para traer inversión a un país, son aspectos claves que dimensionan la capacidad o no de tomar esa decisión. ¿Qué te quiero decir con ello? Que si mantienes instituciones con un norte claro, si tienes políticas de largo plazo, si no cambias las reglas de juego, si mantienes seguridades jurídicas y generas incentivos, las inversiones llegan en un momento dado. Y cuando este país, por eso en comercio exterior todo está vinculado en un momento dado, si un país también tiene mercados de crecimiento exteriores, tú vas a decidir montar una industria con inversión extranjera porque sabes que en Colombia tienes tratados comerciales con otros países y vas a poder expandirla. Por lo tanto, si tu país tiene mayor apertura, la inversión extranjera va a notar que eso es un factor importante. ¿Por qué en Ecuador no? Yo considero que en Ecuador durante los últimos 10 años hubo inversión pública, que un momento dado desplazó, por decirlo así, o la mantuvo en segundo nivel a la inversión privada. La inversión privada puede ser inversión privada local como también puede ser inversión privada que venga de afuera. Por lo tanto, en su momento, considero que con la cantidad de recursos que se manejó y la necesidad de generar muchísima inversión dentro del país, el sector público desplazó y no se generó una política activa de atracción de inversiones. Hoy en día notamos que hay ciertas herramientas que pueden ser atractivas también. O sea, tienes incentivos contemplados en la ley, se está revisando o se está generando un debate interesante en torno a las alianzas públicas o privadas para precisamente dar cabida a mayor inversión extranjera. Se están creando los instrumentos. ¿De qué manera afecta la denuncia de 16 tratados bilaterales de comercio que realizó el presidente Correa a lo largo del último año de su gobierno? Bueno, nuevamente, afecta la toma de decisiones en torno a que te cambien las reglas de juego en un momento dado. ¿De qué forma afectó? Habrá que medirlo en el tiempo, evidentemente son temas de larga data y larga discusión, pero sí creo que un país que quiere tener o que necesita una atracción de inversiones de forma correcta, ¿no? O sea, sabiendo exactamente que esta inversión sean recursos frescos, pero que también aporte un valor a la economía, que no sean netamente transitarias en un momento dado, que se aprovechen recursos y después no vemos absolutamente ningún beneficio de ello. Yo considero que las inversiones tienen que tener un marco de estabilidad. Y ese marco de estabilidad son reglas de juego que nosotros no las ponemos. Somos un país pequeño. Es una realidad. Evidentemente, hay instancias internacionales en las cuales tú debates, en las cuales tú te defiendes, por decirlo así, en un momento dado en alguna diferencia. Pero debemos entender que también los acuerdos y las reglas de juego son dadas en un tiempo y un espacio y se deben respetar. Dado de que nosotros somos un país dolarizado, ¿tú calificarías de que esa condición de dolarización de nuestra economía puede ser un beneficio o puede marcar una desventaja en el comercio exterior? Bueno, carecemos de política monetaria en términos cambiarios. O sea, eso en un momento dado te puede, de alguna u otra forma, como una válvula, te puede ir regulando aspectos o desequilibrios externos. El Ecuador en ese aspecto no tiene esa capacidad en un momento dado porque tienes una moneda dura, fija. Está ahí. Por otro lado, en términos de negociaciones o en términos de darle una estabilidad a procesos de importación y exportación es clave. ¿De qué forma es una ventaja o una desventaja? Yo considero que hay aspectos que no podemos controlar. La depreciación o apreciación del dólar a nivel internacional no es algo que está en nuestras manos. Somos, de alguna u otra forma, tenemos que responder a ello. Recordarás que Colombia y Perú tuvieron procesos de evaluación haciendo uso de su política fuertes en un momento dado, lo cual a Ecuador le generó, en términos macroeconómicos, una inestabilidad. De ahí nace precisamente el tema de las salvaguardas. Fue un proceso de, al carecer de política, tú no puedes generar procesos que te compensen en un momento dado esas devaluaciones. Ahora, y están totalmente contempladas en el marco del OMC, o sea, está dentro de una estructura comercial acordada a nivel mundial. No son permanentes, no las puedes sostener, por eso son 12 meses, 6 meses extendibles y hasta ahí llegó la medida. Hasta que se logre la paridad. Hasta que se logre la paridad en un momento dado. Pero el carecer precisamente de una moneda propia te obliga en un momento dado a manejar esos factores. Pero yo creo que el camino mandatorio, obligado, que no hay vuelta atrás, es hacia la exportación. Evidentemente, evidentemente el Ecuador debe generar una mayor capacidad exportadora porque eso va a permitir compensar. Ahora, precisamente sobre el tema de exportaciones. ¿Hacia dónde crees tú que se debería orientar el tema? ¿Hacia exportar comodities? Comodities con ligero valor agregado o productos ya industrializados o productos provenientes de las pymes. Yo creo que en cada uno de estos estadios que mencionas, cada uno tiene su reto en sí mismo. Nuestra industria de commodity es una industria que normalmente se le estigmatiza como sector primario carente de valor agregado. pero dentro del sector camaronero, por darte un ejemplo, hay muchísima investigación, hay muchísimos estudios, hay muchísimo conocimiento de las realidades productivas y se han generado estándares de producción y de calidad muy altos que nos permite competir y mantenernos en el mercado, ser reconocidos. En el caso del banano también, en el caso del cacao, las prácticas culturales o el reconocimiento de un cacao fino de aroma te genera una posición de ventaja. Por lo tanto, yo considero que en el sector primario hay retos que tienen que ver sobre la productividad y mayor investigación para poder mantenerse en el tiempo, para poder hacerlo. O sea, no vas a prescindir nunca de un sector primario en una economía. Yo considero que fue un error en un momento dado el estigmatizar a ciertos sectores en torno a son sectores primarios. Hay que apuntar a lo otro. Ahora, el camino que te lleva en un momento dado, el camino natural que te lleva de un sector primario es hacia la agroindustrialización. Ya. Por lo tanto, para llegar a ese reto el Ecuador tiene que estar consciente de que tiene que generar condiciones adecuadas para que se desarrolle esa industria de la mejor forma. Y luego también tienes un nivel de industria ya, perdón, de un producto ya tipo semiindustriales o industriales a los cuales también tienen sus propias realidades y sus propios problemas. ¿Cómo empujar al agricultor, al productor ecuatoriano a que entienda que es mejor exportar, lógicamente es buenísimo exportar el cacao seco, cacao fino de aroma, pero también es mucho mejor exportar el cacao convertido en manteca de cacao, en chocolate o en otros productos derivados? ¿Cómo se puede enrumbar al productor ecuatoriano a que entienda aquello? Yo creo que hay que generar un ecosistema integrado de actores tanto públicos como privados para poder conducir hacia ello. Lo que tú me mencionas es cultura exportadora, es decir, que la generación actual, las siguientes generaciones, cuando crezcan y se desarrollen técnicas profesionalmente, apunten a ello, es decir, que se encuentre la ventaja como sociedad en torno a por qué debemos exportar o por qué debemos generar un valor agregado en nuestra exportación. Este agricultor que en un momento dado tiene su plantación de cacao, para dar el siguiente paso tiene un montón de dudas, un montón de dificultades, ahí es donde precisamente la política pública tiene que abordar y aterrizar en esa realidad y empezar a generar las condiciones para que se lleve de la mano hasta ese ejercicio exportador, porque si lo dejamos suelto definitivamente vamos a cometer muchísimos errores. Por lo tanto es muy importante que el sistema exportador pensado desde una lógica de muchos actores apuntemos las narices al mismo lado. Y es tan importante porque en este momento cuando hubo la baja del precio mundial del cacao a muchos de los agricultores los ha salvado precisamente aquello, la evolución industrial. Sí, definitivamente, nuevamente, porque al ser exportador de un producto commodity está sujeto al vaivén. Que si Costa de Marfil empezó a producir más, que si en Gana empezaron a sembrar más, que si en un momento dado cayó una peste, un huracán, lo de aquí, lo de acá, en un momento dado no controlas. Sí. En cambio, si utilizo un ejemplo de una marca, Pacari, por dar un ejemplo. No te cobro el comercial. No me cobro el comercial. Pero, como muchos otros, como muchos otros empresarios ecuatorianos, son ese primer vagón que te mencioné. Es decir, a través de eso, en un momento dado, tú generas un valor agregado y ese valor agregado se llama marca y esa marca es por la que te permite en un momento dado querer consumir un producto versus otro y te sorprenderías cuando haces la tabla de costos y tú dices, pero por Dios, costarlo cuesta esto tan poquito, pero me lo venden en esto. Eso es lo que el comodite se pierde en vender. Claro, es definitivo. Entonces, en un momento dado es la realidad te debe conducir a esto. Y hay otro factor también importante. Lo tocamos en el siguiente bloque. De acuerdo. Hacemos la última pausa en Mesa Análisis Política de Actualidad y regresamos con el bloque final de nuestro programa. Siga con nosotros que volvemos inmediatamente con más de Mesa Análisis. Continuamos en Mesa Análisis Política y Actualidad. Carlos, me estabas enseñando unos cuadros de lo significativo que ha resultado para Colombia y para otros países habernos adelantado en la firma de acuerdos. Sí. Esto, ¿en qué posición nos pone al Ecuador? Yo considero que el... Como te mencionaba, no hay un acuerdo bueno o un acuerdo malo. Son mesas de negociación en la cual tú observas tus potencialidades pero también estás consciente de tus debilidades. Y a partir de ello nadie va a negar que en un acuerdo comercial puedan haber grandes ganadores y también perdedores. Esa es una realidad. Pero por otro lado también un acuerdo comercial te permite generar condiciones claras de estabilidad a tus importadores potenciales. Ya. En el caso que te mencionaba de Colombia, ¿no? Ellos firmaron en el 2012 un acuerdo comercial con Estados Unidos y eso después de cinco años el análisis es que hay cerca de 6.700 exportadores que por primera vez exportan a ese mercado y cerca de 350 productos nuevos que antes no se exportaban a ese mercado. Ya. La cartera de productos que Ecuador exporta a Estados Unidos es nuevamente commodities y productos que tienen una presencia y una marca, ¿no? nuestras flores ecuatorianas, el banano, el camarón especialmente. Pero sí considero que en un momento dado un acuerdo, independientemente, no voy a decirte si se debe llegar a un acuerdo con Estados Unidos o con otros países, pero los acuerdos comerciales en un momento dado te van a permitir tener una posición frente a tus países competidores. en el caso colombiano nosotros estamos cinco años atrás para ahora ¿por qué te menciono esto? Es porque he escuchado a las autoridades de comercio exterior tener una apertura a negociar con Estados Unidos. Ahora veamos si la política comercial norteamericana está acorde a ese interés. Si les interesa todavía. Si les interesa todavía. Pero en un momento dado también el acuerdo comercial con Europa llegamos precisamente cuando al borde del límite cuando ya la situación era totalmente crónica y agobiante para el sector exportador en caso de que no se hubiese firmado. Pregunto yo ¿era necesario llegar a ese nivel de angustia cuando países como Perú como Colombia tuvieron procesos de negociaciones años anteriores? Entonces en un momento dado tú dices que el acuerdo comercial un acuerdo comercial puede ser negativo para un país como el ecuatoriano que no está lo suficientemente desarrollado ahí está el punto porque se firma un acuerdo comercial y el otro país está como con sus caballos aguantados listos para salir se firma el acuerdo inmediatamente tienen una posición clara y sus instituciones están totalmente orientadas y nosotros recién esperando a ver qué hacemos ¿a qué le atribuyes el que dentro de la política del Estado en el gobierno anterior no se haya privilegiado la realización de este tipo de acuerdos? ¿ideológica? ¿manejo económico? En un momento dado tuvo parte de todo esto que mencionas precisamente yo estoy consciente y lo sé ciencia cierta que hubieron posiciones que favorecían hacia una apertura hacia una negociación pero debes recordar que en el gobierno anterior había también tensiones internas frente a ciertas posiciones o ciertos temas en particular y el comercio exterior era uno de ellos por lo tanto en un momento dado no apuntábamos todos hacia una misma posición hacia una política comercial unificada de criterios y homogenizada en torno a cómo hacerlo en un momento dado por lo tanto yo creo que toda esta tardanza se debía a que había un proceso interno en el cual se generaba una tensión hacia una toma de decisión quiero creer y estoy consciente de ello que hoy en día el pragmatismo es una vía mucho más concreta mucho más real y al alcance de las decisiones en el Ecuador por lo tanto decisiones que en su momento no debieron haberse tomado de una forma simplemente técnica pasaron por un barniz ideológico y eso hizo que se detuviera procesos entonces hubieron posiciones muy abiertas o sea muy abiertas y que lograron en un momento dado llegar a esa firma de acuerdo al final yo creo que privilegió el tema el pragmatismo así sea a último minuto pero gracias a que hubieron personas con ideas claras encaminadas hacia ello por lo tanto yo creo que se perdió tiempo se pudo haberlo hecho antes analizando un poco el estado de nuestra industria nuestra industria tú crees que si está avanzando en los niveles correctos en financiamiento en aprovisionamiento de energía en módulos o o sistemas tanto electrónicos cuanto se refiere a planificación planificación de software etcétera está avanzando dentro de un ritmo apropiado para poder llegar a posicionarse dentro de este reto que se le presenta yo considero que la industria la industria ecuatoriana es muy pujante o sea ha salido ha salido a flote en momentos muy difíciles en crisis de liquidez o nuevamente soportando dificultades de un entorno complejo los retos son tanto el interno como el entorno que afecta el desarrollo empresarial ecuatoriano observo que han terminado los diálogos con el sector público privado que se está haciendo una como una sistematización y se están llegando a conclusiones importantes en torno a cómo lograr que ese entorno favorezca y trabaje y coadyuve hacia el desarrollo industrial el reto es tanto público como privado yo creo que desde el sector público se debe lograr una facilitación de que se generen las condiciones de desarrollo de la industria y también dentro de la industria se tiene que generar una conciencia de calidad porque al final del día lo que va a permitir salir a flote en un proceso de exportación es la calidad la calidad demandada por consumidores calidad en términos de cumplimiento de estándares de medidas parancelarias que te topas en otros países para ello el mundo de las certificaciones es un camino al cual tiene que transitar nuestra industria local y al final la suma de todo esto es lo que te va a permitir sobrevivir avanzar y tener una posición de desarrollo en los mercados externos ahí está el reto dime una cosa se ha hablado mucho del tema este del cambio de matriz energética la implantación de estos sistemas hidroeléctricos etcétera hasta qué punto si si se han incorporado esto como un valor de ayuda a la industria bueno no sé si se traduce en mejores tarifas al final del día porque al industrial lo que le interesa es el costo al final del día el factor y que es esa suerte de costos internos que necesita ir manejando la industria ecuatoriana y que son aspectos bastante sensibles el tema de la energía es un aspecto bastante sensible es elemento vital para la producción por supuesto en el caso de la industria camaronera ellos están transitando hacia una transición de energía de uso de energía ahora sí energía eléctrica en lugar de los de el diésel que están empleando ya para las bombas de las camaroneras lo cual me resulta positivo o sea es una suerte de renovación o avanzar hacia procesos de de uso de energías más económicas en un momento dado y energías menos dañinas al ambiente menos dañinas al ambiente él te comentaba también sobre el sector de la de la biomasa para reemplazar la industria el uso del búnker o del diésel que es caro para la industria local ¿hasta qué punto es rentable el uso de la biomasa? es un tema muy interesante porque estamos empleando un residuo forestal o un residuo agrícola ¿eso qué implica? eso implica que aquello que tenía o casi no tenía valor a duras penas para reincorporarlo al suelo como abono reincorporarlo al suelo como abono o generar una contaminación ambiental porque se botaba eso lleva implícito a un poder calórico que iguala iguala al poder calórico del búnker o del diésel por lo tanto es trasladar algo que es un residuo de forestal o agrícola directamente procesarlo y encaminarlo para el uso de la industria en reemplazo del búnker o del diésel el Ecuador consume cerca de 250 millones de galones de combustible para la industria cerca de 600 o 800 millones de dólares que muchos de ellos es importado porque ya hemos escuchado sobre nuestras refinerías entonces el proceso es caro y genera un peso de importación importante al Ecuador tengo entendido que algunos de los ingenios no sé si Valdés o San Carlos están usando mucho el tema de la masa claro ellos utilizan directamente el bagazo de la caña como para generar energía directamente en sus calderos y también energía eléctrica que llega a su interconectado es ampliar el abanico que no sea solamente una empresa sino varios al final del día estamos llegando a la misma conclusión es competitividad ¿cómo logramos que nuestra industria sea más competitiva? y si dentro del rubro energía con todas las inversiones fuertes macro inmensas que ha hecho el Ecuador se deberían traducir al final del día en una mejora del precio en el consumo del kilovatio de la industria y en el caso de la otra fuente digamos de energía que consume que es el búnker el diésel se debe promover el uso de energías renovables todo esto al final del día va a hacer que la industria tenga más ingresos y que pueda mantenerse me has tocado un tema muy sensible el valor del precio final del kilovatio hora ese parece que no ha variado pese a que tenemos no sé cuántos miles de megavatios en generación eléctrica y hasta exportamos energía y hasta exportamos y sin embargo hay sectores de la ciudad en las cuales se cobra en Guayaquil creo que en el resto del país ha de pasar algo parecido se cobra hasta 65 centavos el kilovatio hora lo cual es criminal por decirlo menos evidentemente y ahí nuevamente te enfrentas al hecho de que un país dolarizado tiene que cuidar sus costos internos tanto en toda la parte productiva en la parte de recursos humanos en general o sea tienes que cuidar el costo el reto del Ecuador y del empresario ecuatoriano y con el cual se enfrenta día a día desde que se levanta hasta que se duerme es cómo logro generar una estructura de costos que me permita mantenerme en el mercado y ser competitivo definitivo entonces ahí es donde entra la sumatoria de muchos actores si todos apuntamos nuestras narices hacia que ese es el camino yo creo que vamos a lograr pasar cualquier bache pero si empieza a haber opiniones diversas en un momento dado se privilegia más lo tributario en lugar de lo productivo o se privilegia más el frenar las importaciones en lugar de fomentar las exportaciones empieza a ser un barco que echa aguas por algunos lados por algunos lados se nos queda pendiente un tema lamentablemente el tiempo se nos acaba se nos acabó un tema respecto a energías renovables será motivo de una próxima entrevista con muchísimo gusto gracias Carlos por habernos acompañado agradecemos a nuestro invitado el día de hoy por haber estado con nosotros y a ustedes amigos por acompañarnos semana a semana por mi parte nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa Análisis Política de Actualidad hasta pronto los dejo no sin antes entregarles un mensaje por la paz busquen la paz en ustedes en su diario vivir y a través de la paz lleguen a la felicidad hasta pronto de la paz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.